¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Me presento para los que no me conocen. Yo soy Fer de Zona Autos. Amigos, nuevamente aquí andamos en el Tianguis asoleándonos, buscándoles autos, camionetas para todos ustedes, llevarles este contenido. Recuerden que todos mis videos son informativos para ti que estás pensando comprar o vender un auto. Seguramente este video va a ser útil. Oye, pues vamos a comenzar el video, miren, mostrándoles estas dos preciosas Ford EcoSport. Les voy a buscar sub pequeñas. Me voy a enfocar en este tipo de vehículos. Y pues miren, aquí tenemos esta preciosa EcoSport en color plata. ¡Ay, el precio! Espérenme, el precio y el modelo. Oigan, ya pregunté el precio, el precio, el precio. Ya saben que primero yo les comparto el precio, ¿verdad? Modelo 2011, $148,000 pesos. $148,000 pesos. Modelo 2011, esta es automática. Miren, vamos a observar así rapidito, ¿eh? No me quiero entretener. Eléctrica totalmente, su tapicería es la original. Creo que se conserva en muy buen estado, excepto por este mínimo detalle. Ahí lo estás observando. Acá tiene otro pequeñito detalle, miren, está roto el hule, su alfombra, la original totalmente. El kilometraje, $114,500 kilómetros recorridos. Automática, aire acondicionado, su estéreo, el original. Me agrada mucho. Oigan, este tipo de vehículos se me hace muy padre, como para una dama. Fer, ¿por qué siempre estás sugeriendo a las damas? Oigan, amigos, recuerden que estos videos también lo ven, señoras, damas. Miren, este tipo de vehículo, les hago mención, me agrada, porque no es muy grande, muy bromosa. Y a las mujeres les encantan los vehículos altos y también que sean versátiles. El espacio ya lo están observando, excelente. Pues miren, ahí tienen esta opción. Caballero, le está pensando, está pensando en comprarle una camioneta a la señora. Miren, esta está excelente, muy bonita, mucho mejor que un auto. Es más alta. Espacio, claro que sí tiene. La parte de atrás está ahorita cerrada. Adicional, mira, esta cuenta con estos accesorios, las barras portaequipaje. Su llanta de refacción, este accesorio para cubrir la llanta de refacción. Muy buenas llantas, por cierto. Ay, lo estás observando, su rim de los originales. Y mira, su pintura impecable, realmente bien conservada, original, su pintura, placas de Jalisco, la camioneta no está chocada. Una excelente opción, caballeros. Pues miren, ¿qué les parece? Y de aquí, mira, me voy a brincar ahora esta otra excelente opción en color negro. Ya saben que el negro es delicado. Si a ti no te gusta lavar tus vehículos, mira, este vehículo creo que no va a ser de tu agrado porque se ensucia muy rápido. Simplemente y a lo mejor te vas a desilusionar. Es que mi auto no se ve bonito, qué sé yo. Ahí estás observando su tapicería al original. A diferencia de la que te acabo de mostrar, esta es estándar. Aire condicionado también tiene aire condicionado estándar. Mira, este no tiene su estéreo original. Adicional le pusieron este, marca Kingwood. Mira, ahí van gustos. Y el kilometraje, ay, este no se aprecia. Ocupamos la llave. Este cuenta con estos estribos. Llantas muy buenas también. Es más, no, no están buenas. Están nuevas. Ahí estás viendo este sticker que les pone la cacamonía cuando te ponen tus llantas nuevas. Comprobado, eh. Ahí están viendo esta opción. Este cuenta con frenos de disco delanteros. El precio, 128 mil pesos, amigos. 128 mil pesos. Modelo 2009. Factura original. Algo muy bueno, excelente. Como les hago mención, el color negro es algo delicado. Pero aún así, su pintura se conserva en muy buen estado. Y vean aquí el área de su maletero. Creo que es suficiente el uso diario, creo yo. Vean su otro costado. Muy bonita. Está impecable también. Ahí tienen estas dos excelentes opciones. Pues vamos a continuar buscándoles más camionetas de este tipo que a mí me gustan mucho. No nada más para damas. Inclusive hasta para mí. Se me hacen bonitas, prácticas, discretas. Y, pues, no sé qué opinen ustedes, caballeros. Vamos a continuar. Pues miren, aquí seguimos en el Tianguis del Tapatío, en la ciudad de Guadalajara. Recuerden que en la descripción del video van a encontrar toda la información, la ubicación, domicilio, días y horarios en que está abierto. Aquí tenemos ahora esta bonita Ford EcoSport modelo 2018. Único dueño, todo pagado. Número de contacto 3313308013. Y el precio 239 mil pesos por esta EcoSport. Es la pequeña SUV del segmento, supongo yo, ¿verdad? Pero eso, créanme, que no le quita nada de versátil, hermosa, bonita. Mira esta pantalla al centro. Yo no sabía que así venían. Con eso de que yo grabo muchos carros económicos y viejos, amigos. Ah, para mí, autos semi nuevos. Pues ahí me estoy empapando, ¿eh? Así de que ténganme paciencia. Estamos aprendiendo. Recuerden que yo soy también un aficionado, apasionado de los autos, los vehículos y camionetas. Pues, ¿qué te parece? Hermosa. Muy buenas llantas. Excelentes, diría yo, ¿eh? Sus rines originales. Qué bonita está esta. Me gustó porque no es muy grandota, estorbosa. En fin. Los días. Pues, miren, caballeros. Ahora este bonito Volkswagen Cross Fox. Este es el pequeño crossover. Se supone, ¿verdad? Este es un tipo de vehículo que, híjoles, como que le queda a uno la duda. ¿Es un auto? ¿Es un crossover? ¿O qué hubo les qué? En fin. Pues, miren, aquí la estamos incluyendo también. El modelo 2015. Todas estas son en estándar. Este es estándar, cuatro cilindros. Del motor 1.6. Precio, 153,900 pesos. Muy buenas llantas. Y mira su quinto rin. También el original. Completita. Muy bonita. Un auto pequeño para caballero, dama. En fin. Oigan, factura original. Un dueño únicamente. Cuenta con su carnet de servicio también. Aquí rápido te lo voy a mostrar. Mira. Equipada, eléctrica totalmente. Aire acondicionado. Estándar, su tapicería. Checa, qué bonito. Y mira, esto está en este detalle. Si puedes observar aquí el cierre. Y aquí este pequeño compartimento. Aquí es donde tú debes de poner el billete de 100 pesos. Para cuando te agarre el de tránsito. Aquí de volada. Ahí le va. Para un refresco. Ojo, dije que para un refresco. Para invitarle. Yo no estoy diciendo otras cosas. Ahí ustedes sabrán. Pues ahí tienen esta excelente opción. Espero que sea de tu agrado. Y el número de contacto para que llames y hagas el trato. 33, 11, 59, 51, 80 y 4. Vamos a continuar buscándoles más. Pues miren amigos. Otra bonita Ford EcoSport. Color gris grafito. Qué bonita está esta. También me gustó mucho. A ver. Este es modelo 2007. Número de contacto. 33, 16, 14, 96, 60 y 4. Ahí tienes esta excelente opción. Vamos a preguntar el precio. Oigan, llantas semi nuevas. Mira. Está excelente. Eso es algo que me agrada mucho. De aquí. De este tianguis amigos. Que la gente que vende sus autos. La verdad. Muy buenas condiciones. Ah. Pues ahí tienen esta opción. El precio. 105,000 pesos amigos. 105,000 pesos. Oigan. Otra cosa que me está haciendo mención el dueño. Factura original. Factura original. Únicamente dos dueños. Eléctrica. Y otra cosa. Miren. Aquí me acabo de encontrar. Una automática. ¿Qué te parece su tapicería? En muy buen estado. Automática. Señorita, dama. ¿Qué tal esta camioneta para ustedes? Creo que está excelente. Es una camioneta pequeña. Es una camioneta pequeña. No es muy estorbosa. Bromosa. Para estacionarse. Para andar en la ciudad. 105,000 pesos. Factura original. Dos dueños. Llantas semi nuevas. Cuenta con sus estribos originales. Ford. No se ve ningún golpe a la vista. Es su pintura impecable. Y mira este accesorio. Su protección para su llanta de refacción. Qué bonita está esta camioneta. Me gustó. Creo que para quien la compre. Hasta para un caballero. ¿Qué tal? Pues yo no sabía. Que estas las encontrábamos en automática. Pues ahí tienes esta opción. 105,000 pesos. El número de contacto ya te lo pasé. Pues miren. Acá tenemos otra Ford EcoSport. Preciosa. Nuevamente. Vamos a seguir con el estilo. Este es un rojo colorado. Sangrón. Flecas de Jalisco. ¿Qué te parece? Qué bonita está esta también. Me gustó. Pues miren. Modelo 2011. Es la versión XLT EcoSport. Estándar. 5 velocidades. 4x2. 4 cilindros. 16 válvulas. Motor 2.0. Doble árbol de levas. Aire acondicionado. Cristales seguros. Espejos eléctricos. Con control estéreo. UCB. Asiento ajustable. Faros de niebla. Alarma. Rines de aluminio. 15 frenes. Disco. Llegale. Llegale. Pásele. Pásele. Déjate de incoherencias. Tienen razón amigos. Vean qué bonita. Esta camioneta también cuenta con su protección. O si es una protección para su llanta de refracción. Muy muy bonita. Me gustó esta impecable. Su pintura realmente conservada. Eléctrica. Qué te parece. Mira su tapicería en buen estado. Vamos a mover aquí tantito el suéter. Para que veas. Que se encuentra en buen estado. Está anda. Kilometraje. Ahí lo están viendo. 93 mil kilómetros recorridos. La parte de atrás. Pues es una excelente opción caballero. Para la familia. Y el precio. El precio. 135 mil pesos. Por esta EcoSport. Y el número de contacto. 33 16 18 90 82. Para que llamen si pidas caballero. Todo lo que quieras saber. Fotografías. Información. Documentación. En fin. Pues mira. Aquí tenemos una automática. Así salió desde agencia automática. Raras. Muy raras. Así es de que. Estabas buscando una. Mira. Modelo 2007. Automática. Aire acondicionado. Factura original. Factura original. Para todos esos. Caballeros exigentes. O damas. Por qué no. Ahí estás viendo. El número de contacto. Para que llames. Y pidas toda la información. Bonita. Bonita. Ideal para ti. Caballero. La dama. La señora. Esta camioneta. Para el que la compre. Créame que la va a disfrutar. Preciosa. Oigan. Ya para el año. Que es. Trece años. Y la camioneta se conserva. Ahí lo están viendo ustedes. Su tapicería. En muy buen estado. Ahí lo estás observando. Automática. Adicional. Ya cuenta con este accesorio. Un autoestéreo Kingwood. Mira la parte de atrás. Una camioneta muy bonita. Muy recomendable. Para una familia pequeña. En fin. Algo también que me llama la atención. Mira. Su quinto ring. El original también. Muy buena llanta. Por cierto. Ahí lo estás observando. Qué tan. Impecable. Su pintura impecable. La original. No está chocada. La veas por donde la veas. Guau. Qué bonita está. Me llama mucho la atención. Bueno. Miren. Aquí ya le encontré. Este detalle. ¿Ya vieron? Ya se los mencioné. Estribos. Los originales. Por. Ah. Qué tan. Y adicional. Cuenta con este accesorio. Para su. Poner ya su canastilla. ¿No? Porta equipaje. Una excelente opción. Placas de Jalisco. Llama y pregunta. Todo lo que quieras saber. Ah. Y el precio. El precio. Fuer. Qué onda con el precio. 105 mil pesos. Amigos. Esta va a volar. 105 mil pesos a la una. 105 mil pesos a las dos. Vendida. Vendida. Porque seguramente. Aquí en este video. Va a salir el dueño. Continuamos. Oigan. Pues miren. Acá. Les quiero mostrar ahora. Esta bonita Chevrolet Trax. Acá Trax. Tenemos esta Trax. Ay. Fuer. Qué chistosito. Oigan. Modelo 2016. Factura original. Estas son de cuatro cilindros. El motor 1.8. 205 mil pesos. El número de contacto. Ay. Lo estás viendo. Para que llames y preguntes. Todo lo que quieras. Sabe. Un excelente camioneta. También para la familia. Y para la ciudad. Como yo les doy lata siempre. Estas calles feas de aquí de Guadalajara. Está ideal. Mira su interior. Qué bonito. Esta combinación de negro. Con café. Café chocolate. Negro. Negro. Es este tipo piel. Y tela E. Al centro. Muy bonita. Muy amplia. Por cierto. También. Qué tal. Aire acondicionado. Toda la comodidad. Ahí tienes esta opción. Esta no tiene quemacocos. No es la más equipada. O la de super lujo. Pero para qué quieres ese accesorio. Mira el trato que tiene. Preciosa. Placa de Jalisco. Qué tal. Pues vamos a continuar. Buscándoles más camionetas. Para todos ustedes caballeros. Amigos. Qué les parece. Esta opción económica. Una Chevrolet Tracker. El precio. 65 mil pesos. Número de contacto. 33 10 96 45 62. Modelo 99. Estos son de cuatro cilindros. Automática. Está cerrado. No lo podemos ver. Pero yo te platico. Su tapicería es la original. Se conserva en buen estado. Créanme. Con su llanta de refacción. Que también todavía aguanta. Pues ahí tienen esta excelente opción. Qué te parece. Para los que están buscando. Algo económico. Esta es para ti. Digo. Aquí es donde comenzó. Todo el. En la moda. No. De las sub familiares. O cómo le llaman. Este. Estos tipos de camionetas. Ay. Crossover. No sé qué. Cuál sea su. Su segmento. ¿No? Este ya trae su accesorio. Tumba burros. Y esos enormes faros. Para alumbrar. Una que otra. Hormiga. Mosca. Qué sé yo. Pues ahí tienes esta opción. Amigos. Qué les parece. Vamos a seguir caminando. Buscándoles más. Ah. Pues miren. De este lado. Esta bonita camioneta. Amarilla. 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 Oigan. Este es mi color preferido. Ya aquí me estoy confesando con ustedes. ¿Cómo que te gusta el amarillo? Oigan. Es que yo tengo una larga historia. Yo cuando estaba chavo. Uh. Fui taxista. Y de ahí me nació el gusto por el amarillo. Ya. Esa es una historia que ya les contaré en su momento. Oigan. Es una Ford Escape XLT. Seis cilindros. Automática. Eléctrica. Cuatro por cuatro. Excelente manejo. Toda prueba. Todo pagado. Faros de niebla. Modelo 2001. Excelente pintura original. Muy bien conservada. Pero y el precio. El precio. Qué oboles. Qué. 88 mil pesos. Amigos. 88 mil pesos. Llantas seminuevas. Ay. Lo estás observando. Sus rines son los originales. Como les hago mención. Su pintura también en buen estado. No está golpeada. Chocada. Mucho menos volteada. ¿Qué te parece? Vamos a ver el interior. A ver. A ver si es de tu agrado. Pues. Miren. Eléctrica totalmente. Interior en piel. ¿Qué tal? Modelo 2001. Estamos hablando de 19 años. Caballeros. 19 años. Ya tiene esta bonita camioneta. Quema cocos. Y el kilometraje marca 112 mil 800. Creo que se me hace bajo el kilometraje. Yo por eso les hago mención. Que no es lo más importante. Lo más importante es que tú las cheques mecánicamente. Lo primordial. Faros auxiliares de niebla. Ahí lo estás observando. Una excelente opción. Pide más informes al 33 30 0 7 60 60. Espero que sea también de tu agrado. Y vamos a continuar aquí buscándote más camionetas de este tipo. A ver qué te parecen. Oigan amigos. Ya con esto vamos a finalizar este video. Ya estuvieron viendo varias opciones. ¿Qué tal les parecieron? Pues miren. La mejor decisión. Como les hago comentario. Ustedes la tendrán. ¿Cuáles fueron las de su agrado? Y pues por último. Los invito a que ahí dejen un comentario. Recuerden que en este canal. No les pedimos que se suscriban. Lo único es que le des like. O dislike. Cualquiera de las dos cosas. Saben que me apoyan mucho. Yo soy Fer y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.